Amigos, hola, bienvenidos a un nuevo video en su canal, Cocinando con Fresa. Los saludo con mucho cariño, esperando que se encuentren muy muy bien todos ustedes. Y amigos, estoy muy emocionada, ya empiezo a sentir el 14 de febrero, día del amor y la amistad cerca. Así que qué mejor que compartirles este video de cómo preparé estas fresas con chocolate. Un detalle que podemos preparar para regalar a nuestros seres queridos. Este día, aquí te voy a mostrar paso a paso lo fácil que es. Así que anímate y las preparas. Necesitamos muy pocos ingredientes. Empiezo con lo principal que son las fresas. Yo me aseguré ya de elegir unas de buen tamaño, ya están bien lavadas y me aseguré de secarlas muy bien. Es algo muy importante, tienen que estar bien secas. A mí me gusta dejarles la hojita verde, siento que le da más vista, pero esto es totalmente opcional. Esto también es opcional, yo voy a utilizar unos palillos, estos palitos que ustedes ven aquí, para poder sostener la fresa. Siento que es muchísimo más fácil para poderla cubrir con el chocolate. Y pues bueno, yo tengo esta marca de chocolate, pero cualquiera que encuentre no está bien, solo asegúrense de que sea chocolate para derretir. Así es como se mira. Este me lo voy a estar llevando al horno microondas para derretirlo. Voy a empezar con un minuto y le voy agregando, dependiendo cómo lo vaya viendo. Y pues bueno, aquí está listo. Me tomó 2 minutos 45 segundos derretirlos. Necesitamos asegurarnos de que no tenga nada de grumos. Esta es la consistencia, ya está listo. Así que ahora sí voy a empezar a cubrir la fresa. Voy a sumergirla con cuidado, asegurándome de que quede pues bien cubierta. Y una vez que la retire, me voy a estar esperando unos segundos para que se retire el exceso de chocolate. Y así amigos, voy a continuar haciendo lo mismo, pues hasta terminar con todas las fresas que tengo aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya terminé con las fresas y como ven me sobró chocolate, así que yo lo voy a estar usando, agregándolo en una bolsita. Le voy a hacer un hoyito pequeño y pues esto me va a poder ayudar para decorar las fresas. Aquí es muy muy importante mencionarles que el chocolate en la fresa tiene que estar completamente seco, así la decoración será más fácil. Y de aquí podemos decorar a nuestro gusto usando dulces o incluso chocolate de otro color. Y pues bueno, así de fácil fue prepararlas. Ahora sí les puedo decir que estas fresas con chocolate ya están listas. ¿A poco no es un detalle bien bonito para regalar? Son fáciles de preparar, quedan muy ricas. Podemos decorar este platillo a nuestro gusto para hacerlo aún más especial. Yo encontré estos bombones que van perfecto y hacen que se vean bien hermosas mis fresas. ¿A poco no? Anímesen amigos a prepararlas, aunque sea para disfrutarlas nosotros mismos. ¿Por qué no? Y pues bueno amigos, como no, desearles un muy muy feliz 14 de febrero, feliz día de San Valentín. Saben que valoro mucho mucho su amistad y apoyo que me han brindado, así que reciban un fuerte abrazo de su amiga pureza. Aquí los espero en un próximo video. ¡Gracias!